Es Escucha sus llamados, ábrele tu corazón En Jesús quien te llama, en Jesús tu Señor Con los brazos abiertos, Él espera por ti Para darte vida nueva, para hacerte muy feliz Escucha su llamado, no le cierres tu corazón En Jesús quien te ha llamado, para darte salvación Escucha su llamado, no le cierres tu corazón En Jesús quien te ha llamado, para darte salvación Escucha su llamado, mi amigo Es Jesús quien te llamó, en Jesús tu Señor Mario Linares Escucha su llamado, ábrele tu corazón Recíbelo mi hermano, y dile ven a mi Señor Con los brazos abiertos, Él espera por ti Para darte vida nueva, para darte vida nueva, para hacerte muy feliz Escucha su llamado, ábrele tu corazón 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 En Jesús quien te ha llamado Para darte salvación Si Señor